Presentamos la edición 2024.1 de Vistitcher y Lota. En este vídeo exploraremos la capacidad de inicio de sesión único, SSO, de Browseware y las últimas actualizaciones de Stylezone. Hemos puesto en marcha la capacidad de inicio de sesión único, que ahora es accesible a través de todos los productos Browseware, incluyendo Vistitcher, Lota, Stylezone y Licencias Cloud. Esto significa que tú y otros usuarios de tu organización ya no tendréis que iniciar sesión por separado en cada servicio. Puedes utilizar las mismas credenciales de inicio de sesión para todos los productos Browseware. El sistema de autenticación Single Sign-On facilita una comunicación más rápida entre Vistitcher y Stylezone, a la vez que mejora la seguridad en toda la empresa. Para habilitar el inicio de sesión único en tu organización, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros y completar un sencillo proceso para activar esta función, garantizando un uso sin problemas para tu equipo. Visita go.browseware.com barra SSO 2024 para obtener más información sobre la transición y empezar a beneficiarte de la nueva experiencia. Subamos la prenda Stylezone y exploremos las últimas actualizaciones. Ahora puedes clasificar los comentarios como solo miembros o visibles para todos los usuarios en Stylezone. Esta función aumenta la privacidad durante el proceso de revisión digital, permitiendo compartir comentarios de forma selectiva con usuarios externos y garantizando al mismo tiempo que el equipo interno pueda ver todos los comentarios. Por defecto, el estado de este botón es Todos los usuarios. Sin embargo, puedes ajustar fácilmente esta configuración por defecto a través de la configuración del panel de comentarios. Cambiamos el estado a Solo miembros. Esto significa que el comentario solo será accesible a los miembros internos del equipo para su revisión. Cabe señalar que puedes modificar el estado mientras editas el comentario o una vez finalizado. Otro indicador del estado de los comentarios es el color de fondo. En la vista interna, el color de fondo será azul claro, mientras que la vista externa será blanco. Esta indicación también es visible en el panel de comentarios. En el panel de comentarios observarás nuevas vistas y filtros para los comentarios. Estos permiten una revisión exhaustiva de los comentarios organizados por su estado. Es importante señalar que estos divisores no serán visibles para los usuarios externos. Solo podrán ver los comentarios con el estado Todos los usuarios. Con esto terminamos nuestra rápida visión general de la edición 2024.1 de Vistitcher. Para una mejor comprensión de todas las mejoras y actualizaciones, por favor, visita nuestro centro de ayuda en help.browseware.com.